Ya viene toda la información deportiva con Héctor el Papi Ángel. El equipo de baloncestos y marrones del Chocó cumple en el maderamen ganando los partidos. Por eso se mantiene en el primer lugar del Grupo B en la Liga Direct TV. Y cumple también destacada labor social con la comunidad, en especial con la población estudiantil de niños y niñas como motivación para que practiquen el deporte. El Día Mundial del Idioma Español, los integrantes del equipo chocuano visitaron varios centros educativos donde se presentaron y firmaron autógrafos. Iniciaron en Antonio María Claret, en la sede del IPC, donde estudiaron las figuras como Edgar Moreno y Salomón Mosquera. Después estuvieron en la anexa al integrado, donde la motivación de las niñas fue apoteósica como se puede ver en las imágenes. Logramos dialogar con las estrellas del quinteto chocuano. ¿Cómo le ha parecido la integración con los compañeros? ¿Y cómo ve el equipo para buscar el título? Como se dan cuenta, vamos de primero. El equipo está para muchas cosas. El equipo está para ser campeón, que es el objetivo. Eso entrenamos todos los días fuerte. Creo que la integración bien, como se dan cuenta, compartimos con los niños aquí. Para que los niños se motiven también a seguir esta disciplina, que es lo importante. Bueno, cuéntenos una cosa. Usted es de San Andrés o Tumaco. Lo vi jugando en San Andrés, lo vi jugando en diferentes sitios. ¿De dónde es? No soy de Tumaco, Nariño. De Tumaco, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien hoy. Vimos a mostrar el amor a los niños aquí que apoyan a nuestra equipo, así que se siente bien venir a la escuela. Siento muy agradable estar aquí con nosotros y hacer parte del equipo. ¿Cómo ve el partido para este fin de semana? ¿Cómo ve el partido para este fin de semana? Creo que el partido va a ir bien. Estamos en primer lugar ahora mismo, así que tenemos que estar en primer lugar. Así que tenemos que ganar estas dos aquí. Asi que, tenemos que ganar todas las seis ganas y ir a la playoff para estar en primer lugar. Así que, ¿sabes? Va a ser un buen partido para volver a casa. No, que él ve el partido, pues no es un partido muy exigente, pero lo ve muy bien, lo ve de manera positiva. Él sabe que podemos ganar, ya que estamos muy emocionados. Lo importante es que estamos todos en la misma página y queremos seguir así como vamos. Los compañeros, ¿cómo ha sido la integración con los nuevos integrantes del Clusio Marrones que se han compenetrado rápido? Pues bastante bien, diría yo. A esos compañeros les gusta estar con unos, yo creo que se han sentido muy cómodos y pues eso es lo importante, que todos estamos bastante unidos. Estoy contentos, ¿no? Esto es una hermosura, compartir con todas estas niñas. Sabemos que ellas son el futuro de nuestro departamento y están aprendiendo para ellos. Bueno, y has de estado motivada con el Clusio Marrones para que sigan el baloncesto también, ¿no? Sí, queríamos hacerle la invitación a que nos apoyen, ¿no? Este viernes y sábado que jugamos contra el equipo de bambuqueros. Y la verdad es, ellos son la motivación de nosotros. Todas estas instituciones deportivas que hemos estado visitando son las que nos motivan a seguir en este proyecto. ¿Qué, Ako, ya se ha conformado el equipo sólido que necesitaba usted para campeonarnos a nivel nacional? Claro que sí. Tenemos un equipo compacto. Estamos jugando muy bien. Estamos de primero, solo en la punta. Sabemos que tenemos el equipo de Academia ahí atrasito. No nos podemos confiar. Tenemos cuatro partidos en casa que tenemos que responderle a un público que nos ha apoyado. Y luego cerramos la temporada regular contra Manizales, allá en Manizales, para continuar con los play-offs. Bueno, Edgar, en cuanto a la afición, definitivamente Cimarrones en Quibdó es inepugnable prácticamente, ¿no? Sí, no dimensionaba todo el auge que tenemos. Somos únicos, somos ídolos de muchos niños. Tenemos que dar un gran ejemplo. Y de verdad que nos impresiona cada visita que hacemos, cada apoyo que tenemos. Y de verdad que esto es un orgullo para nosotros. Por último, estuvieron en la institución educativa Armando Luna Roda, donde cumplieron una idéntica labor. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web. Veremos nuestra sección interactiva. www.caracolradio.com www.caracolradio.com Cierres programados entre Rizaralda y Chocó. Se harán todo el año. El Instituto Nacional de Vías sin Vías ha decidido cerrar de lunes a viernes y por el resto del año, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y posteriormente desde las 2 a las 5 de la tarde, la vía que conduce desde Rizaralda hacia el Chocó a la altura de Limones, ubicada entre Apía y La Virginia, donde permanentemente hay caída de roca y se obstaculiza el paso de vehículos. Según dijo Fabio Botero, director territorial del Invías, los fines de semana, incluyendo festivos, sí habrá flexibilidad con el tránsito. Caracol Radio publica, avión se estrelló en Chocó por escasa visibilidad. Investigación militar determinó que el accidente el año pasado en la frontera con Panamá sucedió por un error humano. Una investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos concluye que los pilotos del avión tipo Dash, que se estrelló el pasado 5 de octubre en Acandichocó, fueron los responsables del accidente que ocasionó la muerte de cuatro personas durante una operación antinarcóticos. La aeronave de matrícula N35PIT era tripulada por la compañía Sierra Nevada Corporation, un contratista de la Fuerza Aérea estadounidense para sobrevuelos en la frontera colombo-panameña. La investigación se basó en grabaciones sobre comunicaciones de pilotos y el testimonio de dos de los seis pasajeros que lograron sobrevivir al accidente. www.eltiempo.com Bahía Solano, paraíso de aves, ballenas y tortugas. Este destino del Pacífico colombiano es dueño de uno de los más ricos ecosistemas en el mundo. Bahía Solano, donde ballenas, tortugas y aves encuentran un refugio para reproducirse, en un paraíso para el ecoturismo, en el Pacífico colombiano, una de las pocas zonas del mundo con selvas vírgenes y especies animales y vegetales aún por descubrir. La UNAD Quibdo capacitará y certificará en competencias tecnológicas a los gestores culturales en el departamento del Chocó. El 23 de abril se llevó a cabo en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia una reunión con gestores culturales del departamento del Chocó con el fin de concretizar la jornada de capacitación y certificación que se realizará a todo el gremio cultural del departamento. Esta formación está dirigida a los gremios culturales como son artesanas, artistas, bailarines y cantantes, las cuales estarán orientadas a formar, evaluar y certificar en competencias, habilidades y conocimiento de uso y apropiación de las tecnologías de información TICS, en aquellas personas que son representantes de la cultura en el departamento del Chocó. El se hace llamar Rubén Bley, un joven oriundo de Nuki que busca oportunidades de vida en Quito. Estudia, trabaja y su gran pasión es la música. Creo que lo mío es el estudio y la música y mi trabajo. Esa es una parte fundamental en mi vida. Y quiero que todo el mundo sepa que tengo talento y por medio de mis canciones estoy demostrando que que sí se puede y expreso demasiadas cosas bonitas, sentimientos. Puedo darle a conocer al mundo, que puedo dar un mensaje bonito a las personas que me están viendo en estos momentos. Quiero decirle que la verdad, hagamos las cosas de corazón. Cuando uno hace la música o cualquier trabajo de corazón, siempre le va a salir bien. Son varios ritmos en los que refleja su amor por la música. Manejo tres géneros, balada, salsa y reggaetón. Bueno, hablemos de canciones. ¿Cuáles son las canciones que tiene hasta el momento? Tengo la primera canción que yo hice, titula Nuestro amor falleció, que ha estado aquí en Quindó, en la emisora. Creo que más de uno la han escuchado, pero la verdad no saben quién es, qué persona la cantan y ya. Recuerdo que tus besos me llenaron de alegría, cuando tú llegaste a mi vida. Siento que ahora me mata la agonía, porque tú te fuiste reina mía. Porque tú te fuiste reina mía. Porque tú te fuiste reina mía. Sufriéndome encuentro en la desolación. Recuerda los momentos en que te cante mi canción. Cantábamos juntico grandes versos de amor. Siento que ahora me hace falta tu calor. Tú besándome suave con tus labios ardientes. Ellos para mí eran de mi vida la fuente. Observábamos la luna toda la noche entera. Haciendo el amor a nuestra manera. Así dice la canción, ok, hice una parte de ella. Su gran sueño es llegar a ser un reconocido artista y dejar el alto el nombre de su región. El objetivo mío es más adelante cantar canciones en inglés y en español. Tengo canciones también como Te buscaré, Pensando en ti, Baby por tu amor. También tengo una canción que titula Nuquillor, que se la hice a mi pueblo. Otra que tengo titula Loco por ella, que es una salsa urbana. La hice este año. Tiene prácticamente un mes y medio la saqué, la lancé a la emisora. Conocí una chica que me enamoró, no sé qué le vi, pero me encantó. En el amor volví a creer, en el amor volví a creer. Ella me enamora, cada día que pasa, cuando yo la veo, no sé qué me pasa. Estoy loco por ella, y ella lo quita por mí. Sabe que me gusta y también me encanta. Toda la mañana, sale a su ventana. Estoy loco por ella, y ella lo quita por mí. Ok, esa es la que hay, Rubén Blay. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que nos puede visitar en nuestras redes sociales. Facebook, CNS Kiddo, o Twitter, arroba CNS Chocó. Este es el canal de nuestra gente. Recuerde, las normas hay que cumplirlas. Vivamos en paz. Feliz fin de semana. Feliz Día de la Secretaría. Feliz Día de la Secretaría. Feliz Día de la Secretaría. Feliz Día de la Secretaría.